¿Y tú no sabes que la nueva película de Barbie se va a estrenar en el cine? You can't imagine. I love me everywhere. ¡Para más, ¿eh, Nabila? Mira, te voy a enseñar cómo es. Pero ya sabes que yo soy la Barbie de aquí. ¡Claro, mi Lucianita! Pero tú eres la verdadera Barbie. Para ir para el cine, mami. ¿Y tú quieres una Luciana también? ¡Claro, mami! ¡Ah, pues, vamos a buscarla! ¿Estás lista para opacar a Nabila? ¡Claro, mami! ¿Tú sabes que yo soy la verdadera? ¡Barbie! ¡Ana, papi, qué! ¡Aguas y maníes! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¿Estás lista? ¡Sí! Luciana, cuando sea tu cumpleaños, eso va a ser en grande. No como ese de Nabila. ¡Ay, pero mejor que no nos hubieran invitado! ¡Ay, sí, mami! El mío va a ser más mejor y mucho más lindo. ¡Claro! Todo lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que te gusta, mi Lucianita? Cosas bellas, cosas caras, cosas de lujo. Así, así será. ¿Y qué canción que está cantando Nabila? Yo voy a ver. ¡Vamos a ver! ¡Nabila! ¿Qué tú estás cantando? La canción de Barbie. ¿Por qué tú estás cantando esa canción? ¿Y tú no sabes que la nueva película de Barbie se va a estrenar en el cine? ¿Y tú vas a verla? Sí, claro. Y voy vestida de Barbie. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos, Barbie Gay! ¡Cállate y cállate, Nabila, que ahora me toca cantarla! ¡I'm a papi gay! ¡I willy, willy, willy! ¡Eh! ¡Va, qué placer! ¡Vinchi, venne, pase! ¡Va, comoy! ¡Va, comoy! ¡Ah, ah, ah! ¡Va, comoy! ¡Va, comí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venny, venny, go! ¡I willy, willy! Luciana, si la barbiste escuchara. Pero tú no sabes cantarla. Es así. Yo que en el maje, I love me everywhere. Pero no, sí, Nabila. Mira, te voy a enseñar cómo es. ¡Ah, güenny, güenny, eh! ¡Más que placer! ¡Vinchi, no placer! ¡Má, comoy, má, comoy! ¡Ah, ah, ah! ¡Má, comoy, má, comoy! ¡Mu-ey, mu-ey! ¡Má, comoy, má, comoy! ¡Ah, ah, ah! Mami, tú supiste que Nabila va para el cine, pero vestía de Barbie. ¿Para el cine va Nabila? ¿Y a qué, mi Lucianita? A ver la película nueva que salió de Barbie. ¿De Barbie? ¿Ella va vestida de Barbie? Sí, mami. Pero ella sabe que yo soy la Barbie de aquí. Claro, mi Lucianita. Pero tú eres la verdadera Barbie. Claro, mami. No, pero no te preocupes. Yo también te voy a hacer un traje de Barbie. ¡Ay! Tenemos que ver cómo es. Rosado, ¿verdad? Rosado, todo rosado. Tú tienes que ir a espiar, a ver cómo es el traje de Nabila. Ay, sí, mami. Para que el tuyo sea mucho mejor. Yo voy a ver. Nabila, ven. Vamos a ver cómo te queda este chalequito. Porque tú sabes que es bien bonito. Ves el cine. Ves y ves y tráeme un poquito de agua, por favor. ¿Quieres agua, mi amor, ahora mismo? Espérate. Ves y ves y ya déjalo que se me fuera a hacer. Oh, oh. Qué raro. Mami, ya yo lo vi. Era un chaleco rosado. ¿Qué? ¿Lo viste bien? Y muy lindo estaba. Pues vámonos. Tenemos que mandarte a hacer algo igualito. Vamos. Nabila, mi amor, mira la cartera que te compré para ir para el cine hoy. Muchísimas gracias, mami. Está bien. Guau, qué bonita. Hello, Barbie. Hello, Ken. Nabila, ¿esa cartera? Me la voy a llevar para el cine. Hello, Barbie. Hello, Ken. Mami, Nabila, tú eres una cartera de Poppy. ¿De Poppy? ¿Y para qué? Para ir para el cine, mami. ¿Y tú quieres una, Luciana, también? Claro, mami. Ah, pues, vamos a buscarla. Vamos, Nabila. Hello, Mami. Nabila, mira. Con esto también va para el cine, mi amor. Gracias, mami. Te amo. Amo a Miguel. Amo a Miguel. Mi nuevo plástico. Es fantástico. Tú puedes ir con mi mano. Me amo a todos. Mi Luciana, ve a modelarle la cartera a Nabila. Muy, la tuya es mejor. Claro, mami. Amo a Miguel. Nabila, mira mi cartera, mamá, aunque la tuya. ¿Por qué compraste la misma cartera que yo? ¿Y ese sombrero? Bueno, voy para el cine con él. Amo a Miguel. Mami, Nabila, tiene algo diferente. ¿Algo diferente? ¿Y qué es? Un sombrero. ¿Un sombrero de Barbie? Para ir para el cine. Ay, yo sé cómo son. Vamos, vamos. Luciana, ve a enseñárselo a Nabila. Claro, mami. Vamos, vamos. Nabila, mira mi sombrero. Me queda más mejor que el tuyo. Eso no importa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mi plástico. Es fantástico. Nabila, estamos listas. Nabila, ¿tú le dijiste, muchacho, al jornado? Sí, mami, yo le dije. Vamos a esperarlo aquí. Vamos, a Miguel. Bueno, Nabila, vamos a esperar a Ken aquí. Vamos allá. Vamos, a Miguel. Venga, a Miguel. Mami, es fantástico. Es fantástico. Tú puedes ir con mi mano. Me encanta. Me encanta. Mi Luciana, estás bella, regia, hermosa. ¿Estás lista para opacar a Nabila? Claro, mami. ¿Tú sabes que yo soy la verdadera? Barbie. I'm a Barbie gay. I'm a baby, mania. Pa' qué placer. Pa' ni chino y placer. Hi, Barbie. Hi, Ken. ¿Estás lista? Sí. Pues vámonos. Ok. Mami, ¿y ese personaje? Pero es un Ken. Tú no me dijiste que había que llevar un Ken. Se me olvidó. Gracias, Ken, por aceptar nuestra invitación. Para mí es un honor acompañar a Nabila y a su madre. Ay, gracias. Besi, Besi, Besi. Ay, Dios. Estamos listas para ir al cine. Pero hay un problema. ¿Qué problema, Besi, Besi? ¿Usted no nos dijo que había que llevar un Ken? ¿Y cuándo yo le he dicho lo mío a usted? Dígame, ¿usted qué me anda espiando para hacer lo mismo? Bueno, Besi, Besi. Esto se resuelve fácil. Vámonos, Ken. Ay, Dios. No, pero ¿qué es de Nabila? Besi, Besi, si usted cree que va a coger a Ken para usted sola se equivocó. Vamos a dividirnos. Bueno, no hay de otra. ¡Guau! Nunca había visto tantas Barbies reales. ¡Ay, mi papi qué! ¡Ay, Wendy, Wendy! ¡Maca, Blaster! ¡Mondichini, Blaster! ¡Watomai! ¡Watomai! ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Ken! ¿Estás lista? ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Ken! ¡Guau! Nunca había visto tantas Barbies reales. ¡Ay, mi papi qué! ¡Ay, Wendy, Wendy! ¡Maca, Blaster! ¡Ay, no, no! ¡Mami, supiste que Nabila va a pagar! ¡Vecina! ¿Pero por qué usted no nos dijo que había que llevar un Ken? Pero yo nunca le digo lo mío, vecina. ¿Usted? Es usted que anda... ¡Esperechando! ¡Y sol! ¡Vamos, Mami gay! ¡Cállate, cállate, Nabila! ¡Que ahora me toca cantarla! ¡I'm a papi gay! ¡Agueli, Wendy! ¡Eh! ¡Va, que plase! ¡Pinchibene, pase! ¡Vacomoi, vacomoi! ¡Ah, ah, ah! ¡Vacomoi! ¡Vacomí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vacomoi! 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 ¡Vacomoi!